Buenas noches mi amor, no puedes imaginarte la falta que me haces cuando no estás cerca de mí. Y cuando tú me hablas, si tú pudieras estar dentro de mi corazón, entendería lo que mi corazón siente cuando tú hablas conmigo. Si tú pudieras estar adentro, te dieras cuenta del gran amor que siento por ti y de lo que mi corazón siente con tan solo escuchar tu voz. Estoy tan enamorada de ti que no puedo explicar lo mucho que te amo. Si no estás junto a mí, siento que te extraño y siento que no puedo vivir. Y cuando tú estás a mi lado, siento que las horas pasan rápido y que quisiera estar más tiempo junto a ti. Porque tú eres lo más bonito que me ha pasado en esta vida. Y nunca dudes de este sentimiento que siento por ti. Porque te juro que eres lo más bonito que he sentido en esta vida. ¿Cómo se me acelera mi corazón cuando estoy junto a ti? Y quisiera comerte a besos, disfrutar cada momento hermoso a tu lado. Me encanta disfrutarte la vida si estoy con usted. Soy la mujer más feliz de este mundo. ¡Gracias!